Bueno, incursionamos un poquito en lo que es los torneos de fútbol 5, por ahí la diferencia en la modalidad, que es una cancha de césped, ¿no es cierto? Pero la verdad es que los resultados fueron muy satisfactorios por la llegada que tuvo la gente, por la cantidad de equipos inscriptos, que fue superior a la que nosotros pretendíamos, digamos. Y bueno, se desarrolló el encuentro en 13 noches y culminó ahora 15 días con unos resultados muy buenos y contentos porque el hecho de que te pregunten cuándo se va a hacer el próximo es algo que quiere decir que las cosas se hicieron medianamente bien, ¿no es cierto? Exacto, y ¿cómo resultó justamente la presentación de este nuevo espacio y esa cancha de fútbol 5 con césped natural? Bueno, la verdad que en este primer torneo se presentaron dos equipos todos eran sancarlinos, ¿no es cierto? El campeonato se lo llevó el equipo de Guadalupe Roco Informal y te repito, por ahí uno lo que buscaba es poder sumar gente, ¿no es cierto? Arrimarlo a lo que es el club y para ir desarrollando otra actividad. Bien, ya terminado este evento competitivo, comienza otro con prácticamente la misma modalidad porque va a ser fútbol 5 pero para los más chicos. Exactamente, sí, bueno, es una idea que se viene charlando desde el año pasado, ¿no es cierto? de hacer un torneo para chicos, denominados comerciales, como actualmente se le dicen. En este caso se va a llevar en la cancha mayor, ¿no es cierto? Porque va a haber cancha simultánea y sí, o sea, las categorías participantes van a ser 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Bien. La verdad que, bueno, lo hemos largado el viernes pasado en todas las redes y dando un poco de publicidad y bueno, ya con la grata sorpresa de tener ya 10 equipos confirmados, ¿no es cierto? Así que estimamos nosotros de poder llegar a un mínimo de 4 equipos por categoría para poder desarrollarlo en 2 noches. Bien. ¿Cómo, justamente cómo es la modalidad? ¿Algunas cuestiones reglamentarias a tener en cuenta para aquellos equipos que quieran anotarse? La modalidad va a ser todos contra todos, va a depender de la cantidad de equipos que haya por categoría para ver si se hacen zonas o no. Bueno, la idea es poder llevarlo, como te decía, en dos noches, en el caso de llevar la necesidad serían fechas dobles. Y la modalidad es fútbol 5, ¿no es cierto? Un poquito más adaptado para chicos, no tan estricto como fue para los mayores, pero básicamente la modalidad es fútbol 5 que todos más o menos ya la conocen. Bien. La idea es que sea comercial, o sea, que cada uno puede tener algún nombre de algún comercio y demás y que por ahí pueden solventar las cuestiones de inscripción. Sí, sí, la inscripción, o sea, va a ser muy módica, va a ser 700 pesos. Bien. Llevar un nombre comercial de fantasía, la idea es no identificarse con ningún club. Pero bueno, o sea, básicamente la idea es entonces poder acercar también chicos que tenemos ya equipos confirmados de San Agustín, San Carlos Norte y algún contacto con gente de Galvez que también están evaluando la posibilidad de venir. Así que creo yo que vamos a llegar al número deseado y se van a dar un par de noches muy atractivas. Bien. ¿Cuándo comienza el torneo? Bueno, el torneo empieza el próximo domingo 24 a partir de las 19 horas. Y repito, recién vamos a conocer al cierre de las inscripciones que es el viernes a las 9 de la noche para saber la conformación de zona y el ficto. Todo eso va a estar publicitado a través del fanpage del fútbol infantil, ¿no es cierto? Para que todos tengan un acceso rápido de la información. Bien. ¿Cómo tienen que hacer? ¿A quiénes pueden contactar para inscribir a los equipos? Bueno, en forma más práctica, ¿no es cierto? Entran al fanpage del fútbol infantil Depor. Ahí están los datos de contacto, el correo, los números de teléfono a donde puede dirigirse. Y si no, bueno, cualquier miembro de la comisión o de fútbol mayor o de fútbol infantil. Ya que, bueno, este emprendimiento también lo llevamos en forma conjunta, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Hay que aprovechar antes que empiece la liga. Sí, por supuesto. Sí, sí. La idea es, tenemos ahí un margen de tolerancia, ¿no es cierto? Con los feriados y un fin de semana más. Por si hay alguna contingencia climática que nos lleve a tener que suspender.